ayúdeme entiendo demasiado bien la palabra ayudar en japonés pues los maestros decían una y otra vez hay que ayudar a kenji que no entiende nada no dejen a kenji solo hay que ayudarlo pero lo que no estaba entendiendo en ese momento era la conjugación del verbo ayudar pues la maestra no quiere ayudarme sino que pide mi ayuda acaso yo sirvo para algo en este país pensé con gran curiosidad me sentó al lado de un niño llamado caoru y me pidió no dejes que se coma la masilla mi trabajo es fácil cada vez que caoru cae en la hipnosis de la masilla lo despierto y le digo tabichadame no es de comer y él obediente continúa trabajando permítanme resumirles mis queridos lectores dos semanas después estoy con una bata colorida una toalla en mis manos y no tengo ganas de llorar estoy orgulloso orgulloso de ser un improvisado maestro del salón 8 pasé de ser una planta amazónica en el salón 5 a un activo e improvisado ayudante de la maestra en el salón 8 allí aprendí y enseñé los colores los números las horas del reloj los animales y la escritura más básica del japonés vaya si estas eran las clases que yo mismo necesitaba tuve paciencia porque la mayoría la tenía conmigo y sobre todo no dejé que caoru se comiera la masilla de color bueno tal vez solo un poco lo que inició como el bullying del salón 8 terminó siendo mi clase más importante de japonés y quien sabe mis primeros pasos en todo esto de lo social que tanto me sigue fascinando tal vez y solo tal vez la vida no es buena ni mala simplemente es la vida tal vez y solo tal vez no hay historias buenas o malas simplemente el tiempo lo dirá inocente creatividad si quieren sobrevivir deben ser creativos lejos de ser alentadora esta frase siempre me estresó sentía ansia sólo de pensar qué tan creativo podía ser en este mundo colorido y cambiante la creatividad sin embargo puede ser algo natural si se entiende uno de sus principios más fundamentales volver a creer es necesario cierto grado de inocencia para volver a creer y tal vez por esto la gente creativa comúnmente es comparada con niños alegres y sin temores tenía 10 cuando llegué a japón y esto me devolvió literalmente a ser un niño de 4 años pues ni siquiera sabía hablar el idioma tuve que aprender a caminar nuevamente ya que los japoneses siempre transitan por un lado del andén y conservan el otro libre para no ir en contravía como si fuesen carros van respetando siempre el sentido de la vía peatonal y todo tipo de señalización me demoré en entender que el lado derecho de las escaleras eléctricas debe estar siempre libre para aquellos que van con mayor prisa lo que me dejó en un estado de inocencia dispuesto a creer en todo fue sentarme en un inodoro de avanzada tecnología que me lavó y secó después de hacer mis necesidades fisiológicas luego de algo así si los japoneses me hubiesen dicho que allí los perros hablaban gracias a un traductor en sus cuellos les hubiese creído ciegamente hoy ya existe esa tecnología gracias a gente creativa volver a creer es un principio esencial para la creatividad y si bien es verdad que ciertas experiencias amargas de la vida hacen que esto sea muy difícil pienso mis queridos lectores que imposible no ha de ser papá estoy creando un cohete con un amigo para viajar al espacio la convicción en la voz y los ojos de Kenji David chocaron de frente con la mirada seca de un padre que hace muchos años pensó lo mismo sentí una terrible nostalgia de ese brillo en mis ojos pero luego veo a niños grandes con ese brillo en sus ojos y el mismo discurso del cohete si niños grandes como Elon Musk quien es el dueño de Tesla Motors y hace realidad sus sueños que muchos ya no creemos en este orden de ideas es importante sanar cicatrizar y especialmente no abrir heridas en otros para volver a creer con inocencia y así dar paso a la creatividad ese writing mórbido de noticias imágenes atroces de la maldad oscura que viaja rápidamente en redes deja un sinsabor de desesperanza en nuestra humanidad pienso por esto que quien desee volver a creer para luego crear le urge una dieta y desintoxicación de este producto negativo y viral me resulta de maravillosa terapia ver con queigo daniel nuestro hijo de 10 años los capítulos de una serie donde un niño llamado fin y su perro amarillo jake hace alarde de su inocencia creyendo en todo el mundo incluso en el malvado rey helado que siempre los engaña pero la inocencia vence con creatividad a la adversidad y todo termina siempre en una gran hora de aventura veo incluso los grotescos capítulos de rick and morty ese abuelo degenerado que viaja con su nieto a universos paralelos enfrentando con irónica crudeza nuestro malvado comportamiento existencial pero con una innegable luz de esperanza en cada capítulo pocos imaginan que es haciendo dieta de malas noticias